Como le da breia al que tiene corazón negro? No le voy a estimar nada. Mira que caravana! Diablo! Alta! Alta! A una pascora! A una pascora! Murilo! 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 Santiago, cuidado el acelerador! Eh! Murilo! 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 Fue salivo! Amigo eliministä! Fue salivo! Furilo! 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 Esa es la película! Resem la verdadera! Vierta el Rei! Resem la cadena! Pujilo! ojuelvolilo! Tiene trabajo con él, tú. Ya, tú vas cobrando. Ve agarrando, toma, ve agarrando, ve agarrando. Ve agarrando ahí, si te le despegaste el picho, falta otro pago. Son dos pagos, son dos pagos, es el primero, el segundo, el grande. Voy a ocurrir, criminal. ¡Volirlo, volirlo, 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 volirlo! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, Paco! ¡Penificado! ¡Penificado! ¡Penificado, no estoy corriendo! ¡Penificado! república dominicana que no hay para eso el amor santiago como te sientes como te sientes como te sientes dime dale dale ay vive despues ese despues ese despues ese del equipo feliz, feliz, película cuantos carros que hay cuantos carros que hay la rabia la rabia, la rabia, la rabia, la rabia, la rabia, la rabia el amor de república dominicana es un amor psicópata el amor de república dominicana, santiago eso no tiene precio, señores no tiene precio rd lo porre en par de gente rd lo porre en par de gente rd lo porre en par de gente ya tu chaves uno, dos, uno, dos uno, dos uno, dos, uno, dos nos dan amor, cariño y respeto esto es lo mejor que ha pasado en el mundo rd uno, dos uno, dos vamos para México a hacer México tour catalanga tour cobrate habla por ahí habla por ahí que te oye todo el mundo bla el chichillo el chichillo el chichillo el chichillo el chichillo están perfectos los cuartos metemos un tan sencillo dedos subimos volvemos y bajamos al lado o derecha para arriba así se le suave para que permite furiru furiru ven chichillo coño quiere echar gasolina en la bomba de allá yo prendo todo bien o no ese chelo yo me lo bendiga chelo calaca mata chelo chichillo chichillo amor, cariño, respeto no te muevas Santiago chichillo venga capatola 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 corita ya ya llagas de vuelta ya llagas de vuelta película el dueño de rv santiago y el autor Tenemos Villajuan y Villamaría prendido Bobo es lo que hay Santiago estamos vivos